Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy te quiero platicar, más que una técnica, es un modo de vida y algo que me encantaría poder dejar muy, pero muy, pero muy claro. Recordándote como siempre que todo lo que yo te esté diciendo y todo lo que siempre digo no es la verdad absoluta, sino que simplemente es lo que pienso hasta este momento y pues puede que lo siga pensando toda la vida o puede que deje de pensarlo así en algún momento, pero al menos hasta este momento precisamente es mi verdad. Y en ese sentido quería platicarte que para poder lograr una verdadera manifestación, para poder lograr tus metas y principalmente que todo aquello que desees, todo aquello que quieres manifestar en el mundo, para que se logre, es muy importante, si no es que indispensable, que dentro de ti, en tu personalidad, en tu esencia, en tu alma, en tu ser, se encuentre algo llamado coherencia o alineamiento con el propósito de tu manifestación. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, normalmente tú, por ejemplo, cualquier persona, yo, cualquiera, queremos algo que suceda en nuestra vida. Mentalmente tenemos esa idea pues bastante clara, ¿no? Queremos esto, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar determinada cosa en la vida. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo que es la prosperidad, ¿no? La riqueza, la abundancia que quiero tener en mi vida. Bueno, una cosa es que yo lo piense, lo imagine, lo sienta en estos ejercicios de introspección, podríamos llamar de cierta meditación. En estas prácticas yo puedo hacerlo de una manera muy bien. Pero, para que realmente funcione, necesito tener en completa alineación, que estén totalmente alineados mis tres centros de energía principales. ¿Cuáles son estos tres centros de energía principales? La mente, el pensamiento, mis emociones y mi actitud o lo que yo hago en el mundo físico, es decir, mi cuerpo. Si estos tres factores están totalmente alineados, absolutamente todo lo que desees y todo lo que quieras lograr va a ser muy fácil que lo logres. Y esto significa que lo que pienses esté en coherencia total con lo que sientes y en coherencia total con lo que haces o realizas en el mundo. Y es aquí cuando empiezan entonces los problemas y cuando te voy a pedir que seas pues lo más honesto posible, lo más honesta posible, para ver si realmente cumples con estos tres requisitos. Entonces, mentalmente tú tienes la idea y dices si yo quiero prosperidad, abundancia y riqueza y no nada más quiero sino que ya sé que lo voy a hacer en tiempo presente, por lo tanto yo soy riqueza, yo soy prosperidad, yo soy abundancia. Si solamente lo dejas en el pensamiento, acuérdate, recuerda que eso es como repetirlo como si fueras un loro y no va a servir absolutamente de nada más que para hacer vibrar las moléculas del aire que están a tu alrededor y nada más. Pero si al mismo tiempo que lo estás diciendo, estás sintiendo, teniendo esa emoción, como si ya fuera real eso que estás diciendo, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy riqueza y realmente sientes esa abundancia, sientes esa prosperidad, sientes esa riqueza como si ya estuviera sucediendo, pues está muy bien y es probable que comiencen a surgir ciertas coincidencias, causalidades que van a generar esa realidad. Pero donde casi todos fallamos, donde casi todos fallan es en el tercer aspecto que es el actuar y el realizar actos y cosas que realmente demuestren y te demuestran a ti mismo que estás pensando y sintiendo en coherencia con esta idea. ¿Qué es lo que sucede? Si yo pienso en esta abundancia, en esta riqueza, en esta prosperidad y también siento esta abundancia, esta prosperidad y riqueza, pero mis actos, por ejemplo, al momento de querer pagar algo, aunque sé que puedo pagarlo inconscientemente, busco la manera de pagar menos por esto, pagar menos por lo otro. Si siempre trato de sacarle ventaja a las situaciones cuando me están cobrando y entonces pues hago todas estas cosas como para que sea menos lo que tenga yo que pagar. Lo que está sucediendo es que en mis actos se está mostrando una absoluta incoherencia con eso y lo que está pasando es que se está rompiendo ese lazo de energía o esa potencia, la estoy, le estoy bajando esa intensidad y se está perdiendo. Es como si imagina o siente o piensa como una analogía. Imagínate que en realidad tu sistema nervioso, todo tu cuerpo es como una antena y esta antena necesita de tres factores para poderse ajustar, sintonizar y ya sea transmitir y recibir información. Estos tres factores son lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo. Normalmente el punto que falla es la parte de la acción porque en la acción es donde se encuentra el resumen o la demostración de lo que subconscientemente está sucediendo. Entonces te puedes dar cuenta en cualquier cosa que tú quieras manifestar que en cuanto tus actos, lo que haces en el mundo, la manera en cómo te comportas, cómo actúas, no está en coherencia con ese pensamiento y con ese sentimiento, ahí te puedes dar cuenta que a nivel inconsciente todavía está esa creencia profundamente arraigada. Ahora, es muy probable que algunos de ustedes me pregunten en este momento, que están siendo muy honestos con ustedes mismos, con ustedes mismas, se den cuenta de esto y me digan, oye, fíjate que sí, efectivamente me he dado cuenta que sucede esto, pero cómo le hago para poder cambiar esas creencias, para poder modificar eso, que sin darme cuenta, porque conscientemente es muy probable que de manera consciente tú estés pensando, tú estés sintiendo y en algunos momentos que estés consciente y recuerdes esto, actúes en concordancia y en coherencia con el pensamiento y la emoción. Pero es muy probable que de repente se te olvida, te distraes, estás en otras cosas, tu mente comienza a divagar, pierdes el enfoque real de este tipo de ejercicios y en ese momento automáticamente te descubres que tu manera de actuar y de ser en el mundo está entrando en incoherencia con esas señales de energía o de frecuencia. Entonces, la única manera de poder hacerlo, si te cuesta mucho trabajo y te descubres inconscientemente cómo tú mismo estás saboteando estas manifestaciones, lo único que te puedo recomendar desde mi experiencia, recordándote que es sólo mi experiencia, es que, y ya lo has escuchado antes, actúes como si fuera realidad. Esto significa que aunque tu mente y tus emociones están siendo alineadas, pero en tus actos tú te descubres que no lo estás haciendo, por lo menos dedica un rato en el día a actuar como si fuera real. Cuando haces o actúas como si fuera real, aunque no le esté sucediendo aparentemente en esta realidad, vas a generar esta coherencia y poco a poco, conforme pasen los días, conforme pase el tiempo, te vas a dar cuenta cómo tus actos comienzan a estar mucho más alineados con tus pensamientos y emociones. Y esto va más allá de la manifestación. En realidad, se trata precisamente de lograr que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, podamos vivir siempre alineados con estas tres condiciones. Que lo que piense, que lo que sienta y que lo que haga, esté realmente conectado y esté en coherencia. Te digo esto, y es muy normal que cuando escuchamos este tipo de cosas, empecemos con este sentimiento como de culpa, de, ah, sí, claro, ya lo estoy haciendo mal, ¿no? De seguro, oh, esto es una bofetada a mi ego y a mis ideas. No, 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 no lo veas así. Velo como simplemente una manera en que te estoy recordando que lo importante es mantenerte siempre con esos tres centros de energía profundamente alineados. Entonces, lo que tenemos que hacer es que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos esté en plena concordancia, estén alineados. Si yo, por ejemplo, digo que soy seguridad, soy firmeza, soy voluntad y realmente lo siento, tengo que realizar actos que demuestren que tengo esa fortaleza, que tengo esa voluntad. Si no puedo realizar esos actos es porque a nivel subconsciente aún no lo creo. Entonces, la fórmula secreta para resumirlo rápidamente, ¿cuál es? Actuar como si ya lo tuviera. No te estoy diciendo que en las situaciones normales del día a día intentes hacerlo porque te va a costar mucho trabajo, pero puedes hacer simulacros, simulaciones, por lo menos de una hora, dos horas, la mitad del día, donde realmente creas ese papel de aquello que quieres manifestar o esa nueva actitud que quieres tener o eso nuevo que quieres manifestar, en esos momentos del día, estos pequeños simulacros, realmente actúa como si estuviera sucediendo. Te voy a decir una pista, más adelante haré un video específicamente de esta técnica, pero una pista, por ejemplo, es que durante una hora actúes en tu casa sin que nadie te vea, actúes como si realmente ya estuviera sucediendo eso que tanto anhelas. Estos ejercicios van a hacer que tu pensamiento, tus emociones y tus actos estén alineados y te vas a dar cuenta cómo cada vez más comienzan a suceder estas causalidades o sincronías que inevitablemente van a hacer que suceda aquello que quieres manifestar. Entonces, para resumir, la idea de este video es simplemente inspirarte, que investigues por ti mismo, pero que seas muy consciente de lo importante que es poder tener estas tres energías en plena alineación. Y esto, como te digo, va más allá de la manifestación. Se trata del desarrollo de nuestra propia conciencia y del desarrollo integral de nuestro ser. Así que bueno, espero que este video te sirva, espero que esta información pues llegue a lo profundo de tu ser y pues bueno, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y nos vemos en los sueños. Abrazo de luz grande a todos y todas. Gracias. Gracias.